No buscaron y buscaron por los valles del desierto Lo encontraron por los montes, con los ojos abiertos En la cal y la pistola, en la otra el alacrán El pistolero nunca defiende Alacrán del desierto Sin saber mataste a un hombre Con tu colita llena de veneno Cae un hombre despido Sin saber mataste Al pistolero Al pistolero Al pistolero Al pistolero ¡Gracias!